Pavia desde su base operacional de Santander, otro turno con el Strategic Command War in Europe en el que estamos jugando con el bando aliado pero solo haciéndonos cargo de los camaradas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejando el resto de nuestras fuerzas aliadas ingleses y norteamericanos ya para que lo lleven a cabo la IA. Acordaros que ya ha entrado en guerra Estados Unidos y que la situación en el canal de Suez sigue siendo cuando menos alarmante. Está ahí defendiéndose como buena puente puede nuestro compañero británico aunque ya tiene ahí un general lo cual va a hacer que la preparación moral y suministros de sus tropas aumente y mucho. Por nuestra parte tenemos un serio problema en Leningrado, la primera fortaleza exterior de Leningrado pero bueno, creemos que se puede solucionar. En Moscú la batalla sigue en los alrededores de Moscú pero tenemos francamente muchos PPMs. Fijaros cuántas tropas tenemos para recolocar más todas estas que podemos ya transportar a la línea de batalla. Entonces vamos a empezar. Lo primero vamos a poner esto ya al máximo. muy bien necesitaba aquí un ejército con lo cual uno de estos ejércitos que tenemos aquí lo vamos a llevar, este ejército que llega aquí lo vamos a llevar aquí esperamos un poquito mientras a esa unidad de paras no le podemos hacer nada pero vamos a hacerle un ataque preventivo por aquello de bajarle un poco la moral preparación 66 moral 47 bueno, se le hemos bajado un poquito no mucho la verdad se ha dicho pero su atrenchamiento sí que ha bajado anda mira vamos ya que estamos y tenemos bastante PPMs vamos de nuevo a recuperar nuestro submarino veamos por aquí vamos a avanzar poquito a poquito vamos a tomarle ya que nos ha estado tocando aquí las narices vamos a ponernos así bien muy bien así aunque ahora mismo nos ha cortado la línea de Murs Max no me había fijado en ese detalle hasta que fue tarde vale, vale, vale tal vez haya que comprar por lo tanto una unidad más vamos a ver antes de que se me olvide una guarnición más vale uy y me acabo de dar cuenta de ese detalle espera, espera, espera que aquí hay mucho que mejorar vamos a subir ya nuestras unidades de infantería para que tengan un poquito más de poder yo aquí gastando dinero lo tonto y fíjate tú lo que tenemos que hacer hacer que nuestras unidades cojan verdadero poder y por cierto gastar ahora mismo ya pero ya no voy a esperar eso de ahí importante siempre este tema muy bien seguimos las unidades de primera línea pues no se pueden mejorar porque están en contacto con el enemigo pero las que tengo en segunda línea sí que pueden ir cogiendo ya forma vamos a lanzar un pequeño ataque de desarticulación con los carros o sobre este bueno todo el máximo por aquí necesitamos que estas tropas cojan fuerza no voy a recuperar la aviación porque ahora mismo pues tampoco es muy necesaria bien este vamos a mover este aquí a ti te vamos a poner ahí y tú para acá bueno ahí vamos a mandar un ejército de estos seguimos bueno nos vamos aquí al sur donde ya se acercan a nosotros peligrosamente las unidades enemigas aquí el tiempo está mejor estamos gastando muchos ppm en mejorar de inmediato nuestras fuerzas bien aquí salvo los que estén en contacto el resto hay que mejorarlos sí o sí ataque de desarticulación y recuperamos ahí eso muy bien vale este cuerpo me lo llevo al sur vamos a colocarlo ahí este cuerpo este ejército por ahora por ahora no lo voy a mover pero sí que lo vamos a mejorar muy bien muy bien bueno y aquí hay una dos de carros dos de carros y cuántos están por llegar esto y esto bueno este de carros al sur vale este a cubrir la línea del don también y este hay he dejado un poco al alburestor pero cierto es que me han dado un ejército y me he guardado otro aquí para enviar entonces esto es movimiento operacional vamos a amenazar el lateral de estas fuerzas para que se lo piensen un poquito bueno como no tenemos a dónde ir vamos a ver vamos a abrirnos un poco hacia ahí atrás estás atrincherado vale vale ahí tú no te muevas y tú un poquito más para atrás después hay que hacer aquí un pequeño cambio para defender esto y solo nos quedaría aquí abajo pero bueno la verdad es que ese lateral a pesar de que está en la línea de ataque enemigo lo tenemos cubierto bien hemos movido ya aquí todo esto me os queda este que podemos hacer con este pues darle un poco que pensar a nuestro amigo no ha sido mucho pero bueno por lo menos que se lo piense muy bien investigaciones ah espera que vamos a ver si aprovechamos ya que estamos con este dinero que nos ha sobrado para recuperar un poco nuestra fuerza aérea salvo obviamente esos que hemos movido vale estupendo ahora sí investigaciones vale podríamos ir a por aviones de largo alcance armas de artillería vale armas de ataque terrestre y sobre todo motorización o tecnología de producción yo creo que vamos a darle una a logística vale y ahora ya vamos a comprar primero a ver si hemos perdido algo no no hemos perdido nada nos queda por comprar una de carros pero no nos alcanza el dinero entonces vamos a comprar pues por ejemplo al segundo a este y con eso ya lo tenemos todo nos vamos aquí también a hacerle una pequeña visita a esa unidad italiana no le hemos hecho nada pero bueno nos entretenemos 40-35 a ver si le hace algo pues no le hacemos nada ni siquiera le bajamos el atrincheramiento así que vamos a parar muy bien le toca a mis aliados occidentales ahí se están moviendo todos ellos intentando por todos los medios defender el canal que lo están consiguiendo simple y llanamente porque en África Cors hay dos y los italianos si llega a haber un ejército de dos italianos por ahí la Royal Navy pues desperdiciando sus recursos yo creo porque ya tiene dos de antisubmarino y está caminando sin pasar los destructores por sus puertos y qué absurdos son esos ataques eso es para perder PPMs este avión debía ser lo que hay por ahí de sus aliados que se supone joder eso lo debería haber hecho cuando estaba esa unidad de infantería tan tocada allí pero ahora lo único que hace es quedar frente a dos unidades que pueden hacer tres ataques y esa de Carros ha demostrado ser muy dura ¿qué demonios pinta buena parte de la Royal Navy en el canal de San Jorge? venga más refuerzos británicos para África estarán orgullosos un ejército y un cuerpo creo que es el mando costero de Islandia una de aviones para ahí lo malo que tiene esa en este no sé pero en el otro juego no la puede sacar de ahí la verdad se ha dicho y es una pena porque ahí Malta dificulta el abastecimiento del eje en el Mediterráneo el comando británico de entrenamiento se establece en Achinakarri Achinakarri a saber cómo se pronunciará eso en inglés el Normandía se hunde misteriosamente en el puerto de Nueva York misteriosamente dicen que bueno Gran Bretaña desarrolla aviones avanzados nivel 3 tecnología industrial al 4 para USA y nosotros desarrollamos armas antitanque nivel 2 es hora de empezar a comprarlas dicho sea de paso 746 ppm producimos más todo lo que nos van dando 974 no podemos perder suerte si perdemos suerte serían noventa y tantos menos bueno suerte persia y todo eso o habría que bajar a defenderla la legión de la India Libre formada en Berlín no recuerdo si es un cuerpo o si es una guarnición la verdad retiran un poco general los amigos de Finlandia supongo que está aquí no irá mucho más lejos recomponen un poco sus carros movimiento operacional para ir a dar contra la línea del DOM la curva del DOM por eso este lo quiero poner para aquí ya y todos estos a veces recuperamos esto y fijamos Rostov se ha metido este ejército alemán en un problema porque ahora salvo que este baje aquí y tendría que quedar al albur de aliados a ver si le conseguimos pillar bueno solo puede atacar con el anticarro oye pestes esta artillería vamos nunca he visto yo hacer tanto daño está muy bien atrincherado ahí y obviamente eso se nota aparte de que ellos están muy lejos de sus bases bueno esto sí que me preocupa porque veo tres ejércitos que pueden atacar cuatro Dios mío de mi vida vale 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 ese ha sido bueno bien vale vale bien vale 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 bueno está claro que ese cuerpo tiene sus horas contadas este de aquí como ves cuando lo ataca con aliados ya no lo hace tan bien oye oye que es una unidad de caballería y yo estoy atrincherado si vas a atacar a ese porque no me quejaré que eso me ha beneficiado vale tendremos que lanzar un contraataque ahí a ver si lo fijamos este se ha visto en problemas y claro lo quieren defender un poco como os decía se ha visto en problemas y se ha retirado un ejército italiano cruza el dom vale 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 no me ha atacado ahí la posición de Crimea me llama la atención eso ese cuerpo sufre desgaste destructor nuevo para los británicos canadienses los griegos impiden abastecimiento uno dos ppm es menos uno dos ppm es menos eso es otra historia vale caída caída de Singapur es todo malas noticias para los ingleses vamos a jugar otro turnito venga que está emocionante esto marzo de mil cuatrocientos de mil novecientos cuarenta y dos de mil cuatrocientos noventa y dos estoy bien vale 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 bien no hemos perdido ninguno eso es bueno otro de carros dos tres cuerpos un ejército y una guarnicia ok vamos a la batalla lo primero este vamos a cambiarlo ya por este para aumentar la preparación no por otra cosa mientras este ya va a subir de nivel a dos vale vamos a darle un poquito de caña a ese que se ha colado por ahí muy bien le hemos hecho pensar un poquito a este le recuperamos y este que tenemos aquí pues no le vamos a hacer nada por ahora tú dale caña déjame ver si podemos mandar para aquí este cuerpo esta unidad a ver donde lo podríamos poner aquí este pasaría aquí entonces vamos a intentar algo vamos a intentar algo vamos a ver si esto cuadra pues si cuadra le seguimos ahí provocando muy bien por aquí por Lenigrado por ahora nada tú en modo tal y cual Pascual o en modo caza venga hasta ahí en modo caza vale investigación de antitanque a nivel 3 va a ser la investigación que hagamos ahora la única de hecho vale todavía nos queda mucho para llegar a este que es muy interesante pero bueno vamos poco a poco muy bien vamos a ver este que lo podemos llevar a modo élite y este que le podemos llevar a modo élite a ti a ti te cambiamos de posición y venga establecer modo fortificar tres lados y este pues acaso se cuela hasta ahí muy bien vale quieto si que te vamos a dar caña te vamos a dar caña con todo lo que podamos de hecho venga esa unidad de Brandenburgers es a tomar por saco tú vas a retirarte un poco porque estás tocadillo en todos los sentidos tú no tú te quedas ahí tú también estás bien atrincherado venga y estos al ataque lateral venga que se lleven por delante ese ejército enemigo no ataques venga quédate ahí tu quietecito también uy espera que tú puedes pasar a élite que guay tú también puedes irte a élite que guay tú puedes subir primero subir de nivel tú estás ahí muy bien lástima que no te haya trincherado tú subes de nivel ok ok estupendo tenemos este ejército que podemos enviar a alguna parte a donde lo enviaremos a donde lo enviaremos a donde lo enviaremos bueno tú para aquí no primero ataco y después si puedo ya me muevo bien bien estupendo estupendo vamos a ampliar esto vamos a ampliar esto venga esta de paracas muy bien muy bien muy bien estupendo pues este ejército se va a ir al sur vamos a frenar un poco los avances enemigos por aquí vamos a comprar un par de guarniciones producción producción porque tal vez es hora de ir fortificando nuestros lugares vamos a comprar otras dos muy bien hay que recuperar algo no hay que recuperar ni ejércitos ni cuerpos tal vez sea hora ya de completar nuestro número de carros de combate muy bien y con el dinero que me queda 124 ya veremos lo que hacemos este de carros al sur este ejército no este ejército a Moscú ahí están que nos viene en el siguiente turno a ver compras producción para marzo mira estos tres y es posible entra dentro lo posible que sea todo esto que sea toda esta línea vale muy bien vamos a ver en investigación que nos ha quedado ahí 124 puntos a ver si hay alguna de 100 esta ya no me interesa logística yo creo que vamos a darle otro toque venga logística que vaya aumentando que ya vaya corriendo muy bien todo hecho todo preparado por si acaso 7 puntitos que no es mucho si aquí viene otra vez el de repola podemos bajar este acercado a este a ver que hacen muy bien venga aliados vamos allá estamos poniendo en una pura recordaros ahí en en Rostov tropecientos mil aviones aquí tienes si vas y lanzas un ataque con un portaaviones sobre la pieza artilleria es que es que es que que nada que Alejandría siga amenazada a pesar de los 800.000 tíos que tiene ahí va a acabar llegando Estados Unidos por aquí por la zona de Argelia más recosa ya tiene nivel 3 pero bueno vamos vamos a ver la verdad que yo no sé si quiere que les hundan pero la Royal Navy ha mandado a su submarino del Mediterráneo al Mar del Norte Malta dificulta el abastecimiento del eje en el Mediterráneo vale Raiders del eje desorganizan el convoy USA-Gran Bretaña el Teatro Bolsoy interpreta la séptima sinfonía de Sostakovich en Leningrado todo un detalle con los músicos muriéndose literalmente de hambre guerra anfibia nivel 3 para Gran Bretaña llueve en el Mediterráneo mira que bien 990 ppm vamos allá hay que recordar que Estados Unidos en este juego no tiene tantos ppm como en el de la segunda guerra mundial por todo el mundo porque obviamente ahí tiene que hacer tiene las dos partes de la nación luchando aquí se supone que solo la parte del este lucha contra Alemania y la parte del oeste supongo que hacen para compensar que sea la que se encargue de Japón que tentación de bajar por aquí con Canmetitroba y demás bueno hay buen tiempo a lo mejor lanzan algún ataque aéreo yo tengo claro que mi objetivo es el ejército el italiano que hay debajo de Rostov ese es mi objetivo uy contacto sorpresa hay que te llevas una buena majete nos dan duro ese cuerpo ahí ya entra en acción mi aviación inferior a la de ellos pero que algo hacen contando con el antrincheramiento y el haberme gastado dinero en la Antaérea pues conseguimos bastante quieren abrirse camino aquí a ver si consiguen sacar ese ejército mira donde ha aparecido ahí uno de todas maneras el que te haya puesto aquí este ejército ha debido de mosquearte ha retirado los carros ah no no porque de hecho me van a hacer polvo hoy insisto su artillería vamos es preocupantemente poderosa madre mía madre mía va a haber que llenar de ejércitos Leningrado y alrededores se se buf aplastan un ejército pero que ha estado valientemente defendiendo Calini si que me preocupa este vale por ti bueno perdemos una de las fortificaciones exteriores de Leningrado hay que cambiar de posición es en Taérea y llevar un ejército para allá ups que nos flanquean pero también te puedo yo contra flanquear bien aguanto si si tu quítalo pero la posición no la puedes ganar se dice hasta aquí has llegado un cuerpo menos si si pero seguimos estando ahí aguantando bien por ese cuerpo que ha aguantado bravamente leningrado leningrado peligro leningrado peligro Ah, sí que se pudo mover, qué suerte Para él, me refiero, para mí no Un gran movimiento de flanqueos sobre Moscú Intentaremos que le cueste Un gran movimiento de flanqueos sobre Moscú Llevo de una temporada parado y estoy detrás de un río No es tan fácil Vale, hemos perdido, si no recuerdo mal, un ejército y un cuerpo Vale, se sufre pérdidas por desgaste Se va a morir el solito, me da a mí Ah, el asalto este del Capeldown al muelle de Normandía en San Nazari Bien, bien, bien Recomponemos un poco Hemos perdido dos ejércitos y un cuerpo que hay que recuperar ya Muy bien Pero ellos también se han llevado las suyas Que no se han ido de rositas, ni mucho menos Arma antitanque ya disponible para la producción en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Tenemos un ejército de choque Dos ejércitos normales Uno de carros Y tres guarniciones Preparadas para salir Pero todo esto será En el siguiente turno En ese mes de abril de 1492 En el que las gloriosas tropas de la Unión Soviética Tratan de detener el avance de las tropas del eje en particular de las tropas nazis A ver si les podemos dar un buen susto Y empezamos a hacerles que huyan de ahí de Moscú Leningrado me preocupa Me da que voy a tener que enviar estos dos ejércitos a Leningrado El tercero de guardias Y el cuarto de guardias Creo que se van a ir a Leningrado ambos a dos Pero bueno Todo esto será en el siguiente turno Dadle a like si os está gustando No os olvidéis Que a mí me mola O si no os gusta el dislike Que a mí también me gusta cuando le dan el dislike Porque eso quiere decir que lo están viendo Y si de verdad os gusta el canal Pues oye También se agradece que Vayáis suscribiéndoos a él Y activando la campanita Que a mí Lo de suscribirse voy mirándolo Y dices tú ¡Uh, qué bien! Un suscriptor más Parecen como joyas Como tesoros Pues nada chicos Sin más se despide Bavia Desde Cantabria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!